El show de los payasos de Celaya El show de los payasos de Celaya Kenny Pequiles Y la pequeña Kim Aquí damos inicio Aquí damos inicio Señores bienvenidos y el público aplaude Donde veamos que se está aplaudiendo más fuerte Señores y señores, niños y niñas Sean todos bienvenidos Al infinito Ok señores, donde veamos Que traigan esos aplausos y ese ambiente Vamos a aventar regalos Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Que se vea Dónde es el grito No, no, no Alto la música Señores, antes de comenzar Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra amiga Norma Que es parte fundamental de que nosotros estuviéramos aquí Aplaudanle fuerte a Norma Y por ahí anda su marido Jorge ¿Quién es Jorge? ¿Jorge? Allá está Jorge Ahí junto con su esposa y Jorge Son los que nos invitaron a estar festejando con todos ustedes Junto con el señor Javier Así es que apláudanle fuerte a los organizadores de este bonito evento para todos ustedes Ahora sí señores, queremos que todo el mundo aplauda Queremos que todo el mundo grite, que todo el mundo se divieta Persona que veamos que no aplauda, lo vamos a señalar Le vamos a gritar fuera Y no nos callamos hasta que se vaya Pues es que échenle ganas En serio, si vas a estar así ¿A qué vienes? Venimos a divertirnos A distraernos A desestresarnos A dejar la cara de ese agento mal pagado que traemos Y hazlo a un lado Mañana pagas Coppel, pagas Electra, pagas lo que quieras ¿Ok? ¿Listos? Señores Por si ya se les había olvidado, ya les acordé Señores, tercera llamada del público ¡Aplauden! 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 ¡Ven a la mano de ese palco! ¡Vamos en el proyecto! ¡Van a la clima más fuerte! Levante la mano a los niños valientes Que no le tengan miedo a nada ni a nadie Los niños Un niño aquí rápido Que venga corriendo, niño Siempre haces lo que quieres ¿Cómo te llamas? Alexia Camila ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Con quién vienes? Con mi tía Kame ¿Quién es tu tía? Ella ¿Por qué no te pones tu playera tú, Lupe? ¿Quién la trae ahí en la mano? No, pues entonces olvídalo Entonces ¿Cuántos años tienes? Ocho Un niño aproximadamente entre 7, 8 o 9 años Que venga corriendo ¿Un niño valiente? Un niño valiente que se quiera llevar un premio ¿Dónde están los niños valientes? ¿No hay niños valientes aquí? ¿No vinieron? No quieren regalo los niños Mira, les vamos a dar Unas burbujas mágicas ¿Por qué mágicas? ¿Por qué no se truenan? Estas se agarran ¿Así no se truenan? No se truenan ¡Órale! El primero que agarre una y me la traiga Se va a llevar unas Que no se truenan La mala tiene que agarrar y traerla hacia el payasito ¡Corre! ¡Ándale! Mira la muerte ¡Fuerte el aplauso! Ya te ganaron Estás viendo, Juanito Un niño, ahora sí Un niño se va a llevar unas burbujas mágicas Un dron Un dron Y una plastilina mágica Y una plastilina Vamos a un niño valiente Que no le tenga miedo a nadie Que se quiera llevar tres premios ¡Ándale, Juanito! Mira, aquí pasa por su propio... Ya, ya, ya pasó Ya pasó Como que son hermanos ¿Cómo te llamas? Christopher ¿Cris? ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Nueve? ¿Qué es de ti la niña? Mi prima Tu prima Váste de este lado, Chris De este lado Bienvenidas, muchachas Bienvenidas ¿Qué número de boleto le tocó? ¿No le tocó boleto? ¿No? ¿No? Ah, ah Se puede sentar en el piso, entonces Entonces, Chris Dos pasos a la derecha Eso, Chris, eso ¿Cómo te llamas? Ah, la alencia Un paso a la izquierda Hola, hola A la izquierda, hija A la izquierda La otra izquierda Eso De frente a ustedes dos Ustedes dos de frente De frente Ustedes dos De frente Ándale, Chris De frente, Alexia Saludar Ya ¿Ahora qué? ¿Dónde están viendo la bandera? Saludar ¿Cómo saluda de lejos? Sí ¿Cómo saluda de lejos? Ajá Saluda Me fuiste despertando Mirándose del frente Les voy a pedir tres artículos a cada quien El primero que me traiga más artículos de esos tres gana Un ejemplo Si les pido playeras Este es un ejemplo, ¿eh, Chris? Un ejemplo Si les pido playeras Van a tener 20 segundos de traer todas las playeras posibles El primero que traiga más gana ¿Vale? Es un ejemplo No te vayas a quitar tu playeras, Chris Ni tú, Alexia Te estoy mirando, ¿eh? El primer artículo que me van a traer rápidamente son Zapatos 20 segundos para traer los zapatos posibles ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡19! ¡19! ¡19! ¡16! ¡15! ¡14! ¡Corre, Alexia! ¡Corre, Chris! ¡Y no se los desanfírense! ¡No lo pasen! ¡Ven, por más! ¡Pacá tú! ¡Corre! ¡Para que no se confundan! ¡Para que no se confundan! ¡20 segundos! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡0! ¡0! ¡0! ¿Qué pasó, Chris? ¿Tú nada más fuiste a dar la vuelta o qué? ¡No, mano! O sea, que ni... Necesitamos a una licenciada que va a dar fe y legalidad a todos nuestros concursos ¿Licenciada? Hola, ¿cómo está, licenciada? ¿Cómo se llama? Jenny La Jenny ¿Rivera? ¿Se vivió? ¿Cómo está el avión? Hasta que caiga, dice ¿Con quién empezamos a contar, Jenny? Con... Con el Chris ¿Qué pasó, Chris? Me estás quedando mal Cuatro ¿Estamos de acuerdo? ¿Contamos con la niña? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Seis Tres ¿Ok? ¿No fuiste a la escuela? Sí fui El segundo artículo que me van a traer rápidamente son gorras o sombreros 20 segundos para traer las gorras o sombreros, es posible ¡Rápido! ¡Vente! ¡Correcto! ¡Cóngale! ¡18! ¡Chino! ¡Rápido, rápido! ¡13! ¡Rápido, rápido! ¡12! ¡11! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡10! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡0! No manches, trajites hartos ¿Con quién empezamos a contar, licenciada? Los hombres o las mujeres Las mujeres, nada más y nada menos que trajo Todos esos ¡6! ¡6! ¿Y el niño trajo? ¿El niño? ¡1! ¡1! ¿Quién era? El de Vicendo Fernández ¡Ajá! ¡7! A ver A ver Son 2 4 Ah, sí, 7 7, perdón, señora, perdón ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¿Quién va a ganar? ¿Y el que 3 es la cabeza? Son 7 ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 ¿Quién va ganando, licenciada? ¿Sí se vale o no, Cris? ¿Qué? Todavía de que te ayudo El último artículo que van a conseguir rápidamente Pónganse bien abusados Es más, ya no van a traer nada ¡Va! Tienen 20 segundos para entregar todo lo que les prestaron ¡Rápido! ¡20 segundos para entregar todo! ¡20! ¡Rápido! ¡18! ¡17! ¡El 16! 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 le está echando porras a la niña y el niño caca y gorda de a nadie levante la mano, aquí le faltó algo ¿a quién? ¿a nadie? ¿todos? ok, ¿qué crees hijo? ¿que ganaste o que perdiste? que gané jajaja ¿qué crees? ¿que ganaste o que perdiste? que gané, ¿qué es de ti el niño? mi primo oye, ¿y qué tal te llevas con tu primo? bien ¿bien o mal mal? bien, ¿o más o menos? bien, bien ok, vamos, ponte de frente ¿tú qué tal te llevas con tu prima? bien, bien oye íbamos a dar dos premios bueno, tres premios íbamos a dar supongamos que tú ganas los tres premios y ella no gana nada, ¿tú le darías uno? sí y si tú ganas los tres premios y él no gana nada ¿tú le darías uno? sí vamos a ver si es cierto pásame los tres premios pongan mucha atención vamos a hacer un simulacro de qué tanto pueden compartir voy a poner el regalo aquí en el centro así como ahorita y el primero de los dos que lo agarre se queda con él cuando lo vean así en medio ¿ok? ajá cuando lo vean aquí en medio el primero de los dos que lo agarre se lo queda ajá cuando lo vean en medio si lo ven en medio el primero de los dos que lo agarre se lo queda cuando lo vean en medio el primero de los dos que lo agarre se lo queda ajá 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 este es un dron y él te huela para arriba y cae para abajo ¿tú estás bien con tu primo? ¿tú estás bien con tu primo o querías burbujas? ¿tú estás bien con tu primo? gracias señores vamos a seguir aventando regalos porque veamos que estén aplaudiendo más fuerte al ritmo de la música persona que vea que no aplauda lo voy a señalar y voy y le chupo el orgullo semene, semene, semene semene, semene semene, semene semene, semene semene, semene antes de que vamos a calentar porque sigue habiendo personas que están así como diciendo a ver, hazme reír, baboso todo lo que yo haga ustedes lo hacen y terminan la frase para que se vea más padre todos parejito, ¿ok? manos arriba personas que no levanten la mano es porque no se bañó termine la frase manos arriba manos arriba manos abajo a los la a la cabeza a la cintú a la rodilla al cu al cuello al cuello ¿por qué no estás viendo dónde me estoy agarrando? oye mira el señor de los hilos ay señor de los hilos bienvenido ¿dónde dejó hacha corta? mira aquí está la rutila rutila ese milagro ¿cómo andás? bienvenido caballero eso está termine la frase primera llama no primera llama no para dar inicio ha hecho del paya no cara de pe no de persona de persona a lo mejor eres tú segunda llama no segunda llama para dar inicio al show del paya que es bien jo bueno y a lo mejor somos ustedes dos tercera llama para dar inicio al show del paya cara de ca ¿por qué dicen cara de caca? a ver ustedes de chorrillo vamos a hacer otra más emocionante más emocionante más emocionante todo lo que yo diga ustedes lo van a decir al contrario si yo digo arriba ustedes van a decir abajo abajo arriba abajo más recio échale ganas arriba abajo eso que se vea arriba abajo vamos a hacer un calcio con música para que se vea más emocionante listos baila 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 eso baila ese arriba abajo arriba abajo izquierda derecha derecha izquierda para afuera para dentro como que para dentro ahora para dentro al centro al centro para dentro no manches otra vez otra vez otra vez palmas 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 y dice arriba abajo arriba abajo izquierda derecha izquierda caballo abono robo burro hola burro burro ay no manches otro otro más otra más andan bien malitos musica maestro palmas pesados palmas 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 y dice arriba abajo arriba abajo izquierda derecha Derecha, izquierda Arriba, abajo Izquierda, derecha Perro, perro ¿Quién dijo gato? Gato No, macho ¿No dice el contrario del perrito? La perrita Otra vez Palmas, palmas, palmas Y dice arriba, abajo Arriba, abajo Izquierda Derecha Izquierda Vaca Ahora foco Toro Palmas, palmas Arriba, abajo Arriba, abajo Izquierda Derecha Izquierda Tu madre ¿Pu'acá me dicen la tuya? Es tu padre Bátalo Calcan No manchen Se pasan de veras Uno que está aquí bien animado Y usted, la tuya Qué bárbaro Oye, mejor un juego con las vocales Para que dejen de cargar Ah, sí, mejor con las vocales Sí, también groseros Entonces vamos a dividir al público Vamos a dividir al público Para que sean dos equipos diferentes Ajá Entonces Vamos a hacer en grupos Entonces dos equipos Ajá ¿De dónde está? La chica Levanta la tía Levanta la mano Hacia acá Todo eso hacia acá va a ser un equipo Y hacia allá es otro equipo Exacto Con las vocales A, I, O, U ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a decir Ya acá Ya acá Entonces nosotros lo hacemos Y que me metí Con la E Y luego ustedes con la I Y nosotros con la U Y ustedes con la U Ajá, exacto No sé qué maestro Ok Palmas Palmas O las vocales Los de aquí van a decir Ya acá, mamaca Otra vez porque no te entendieron No te entendieron Fuerte, fuerte Los de aquí van a decir Ya acá, mamaca El equipo que lo haga mejor Se lleva el premio Premio Eso Ya acá, mamaca Ya acá, mamaca Ya acá, mamaca Y, M, M, K Y, M, S, K I, K, mi, M, K Yo como moco Yo como moco Oye, oye, tía Yo como moco Tía, el moco no se come De veras Vamos a seguir aventando Regalos, señores Donde aplaudan más fuerte Al ritmo de la música El público aplaude Eso 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 Recuerden que ese evento Es patrocinado por Norma y Jorge Por ahí andan Norma y Jorge Ahí van los regalos Abusados, eh Eso Eso Ahí va para allá El más Donde griten Más fuerte Pónganse bien abusados Personas que veamos Que no aplaudan Lo vamos a señalar Y lo vamos a poner A bailar acá al frente Mira, pónganse Pónganse bien abusados Porque les voy a aventar Una cebolla Y me la tienen Que regresar El que le atine El que le atine ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Ah, pero ahorita Lo vamos a poner a bailar Todavía no El que le atine A este pequeño Tenedor Se va a llevar Un premio Pónganse bien abusados Para que cachen La cebolla Y me la regresen Fíjate como ella Como ella Le vamos a dar premio Al que le atine Mira, ya nos quedamos Sin cebolla Nada que le atinar No quieren premios Vamos a pasar Levanten la mano A los niños valientes Que se quiera llevar Dos premios A ver tu hijo El de gris El de gris Un niño ¿Su nombre? Manuel ¿Cuántos años? Ocho ¿Soltero? Sí Vamos a pasar A otro niño Que le ayude A este niño ¿Dónde? Ok Ok Pásale Pásale Gordito Ya Firmes ya Firmes Tienen Tres segundos Para acomodarse Del más chico Al más grande Rápido Del más chico Al más grande Así 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 Míralo 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 Me cae que si tienen Un hijo así No le peguen Eso Míralo Míralo Ya estás haciendo El desorden Tú Míralo Volteando Hacia allá Eso Hacia por acá Míralo 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 ¿Qué hace abuelito? ¿No le pueden dar una vuelta? Pero al cuello ¿Aquí? ¿No se puede ir? ¿Separados? Firmes A la escuela Firmes Volteando hacia allá Eso Su nombre caballero Edwin Su nombre Edwin Délian Alex Manuel Miguel ¿Valiente o más o menos? Más o menos ¿Valiente o más o menos? Más 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 ¿Más qué? Mal valiente ¿Valiente o más o menos? Más o menos ¿Valiente o más o menos? Más o menos ¿Le tienes miedo a las víboras? No ¿Y tú? No ¿Y tú? No ¿Y tú? No No Qué bueno que son valientes Porque les vamos a poner una víbora en el cuello No se vayan a mover Porque el niño que se muere Para allá Que allá Que allá va a ver el valiente El niño que voltee para atrás Pierde No se vayan a mover Porque los puede morder la víbora Oye Oye yo creo que no le eché de comer Ay híjole A ver si no le muerde una oreja o algo No sé El niño que voltee para atrás Pierde No se vayan a gritar Para que no se vaya a espantar la víbora Y no los vaya a morder No se muevan Ay Mírense Que no le Ay Mírense Mírense No se muevan No se muevas hijo No se muevas No se muevas No se muevas Mírense 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 Ese sí es malo No se muevas Mírense 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 No te muevas, Macy. Déjala agarro, déjala agarro. Macy es maldiente. No caigo, eh. No te muevas, no te muevas. Cuidado. Son bien valientes estos niños. Son bien valientes porque esa víbora no hace nada, ¿verdad? Volteando hacia allá. Caballeros, los voy a presentar a cada uno de ustedes. Cada que los presentes se tienen que dar una vuelta y tienen que ir saludando al público. El que lo haga mejor, se va a llevar tres regalos. ¿Estamos de acuerdo? Volteando hacia allá. Señoras y señores, en primer lugar, le vamos a dar un fuerte aplauso al primer concursante. Él es el señor Vicente Fox. ¡Vamos! ¡Eso dice! ¡Saluda al público! ¡Eso, Vicente! ¡Aplaudan! 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 Segundo lugar. Señoras y señores, le damos un fuerte aplauso al señor López Obrador. ¡Aplausos para el López Obrador! Tercer lugar, señoras y señores, damos un fuerte aplauso al señor Mario Brons ¡Aplausos para el López Obrador! 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 ¡Eso es el que se les bajaron! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! Bueno, ya, ya, bueno, se prende. Póntelo, mira, te ves bien guapo así. Me hicieron dar el correo porque no me lo haré. ¡Eso, eso! ¡Aplausos para Miguel y Nego! Por último lugar, señores, le damos un fuerte aplauso al señor Solinas de Gotari. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! Cara de burra cachona que no aplauda, ¿eh? Señores, me voy a parar al frente de ustedes. Les voy a preguntar que si me ven o no me ven. Tienen que mover la cabeza que sí o que no. Señor, Vicente, ¿si me ven? ¿Rópez Obrador? ¿Qué pasó, Narizón? ¿Ya te anda? ¡Mario! ¿Si me ven, Mario? ¡Mueve la cabeza! ¡No me ve, no me ve! ¡No me ve, no me ve! ¡Para acá, hijo! ¡Para acá! ¿Quieres ir al baño? ¡Dice que no! ¡Si me ves, Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¿Si me ves, Mario? ¡Si me ves, Memín! ¡Si me ves, Memín! ¡No me ve! ¡Si me ves, mueve la cabeza! ¡Memín! el señor de la patria si, si, pelón volteando hacia acá al frente volteando hacia acá, firmes ya, como les juega saludar ya, saluden por aquí, eso eso López Obrador firmes, 20 lagartijas ya, 20 lagartijas, todos al suelo 20 lagartijas, uno dos, tres ahora qué, Memín ahora qué, Memín mira el pelón, mira el pelón no manches, vas a ser un hoyo, pelón firmes ya, firmes firmes la derecha, la derecha la izquierda ya me desconectaron otra vez volteando a la izquierda ¿cuál es tu izquierda? ¡ah, o está allá! prende el receptor señores vamos a marchar el ritmo de la música no se vayan a quedar atrás porque el niño que se quede atrás pierde por cada paso que nosotros demos todos ustedes van a dar un aplauso a ver, vamos a ver si me entendieron por cada paso que yo dé ustedes un aplauso nada más uno por cada paso un aplauso otra vez si ves que la persona que está al lado de ti no aplaude voltea a ti y dale una cachetada por cada paso un aplauso otra vez todos juntos ustedes me van a seguir a mí no se vayan a quedar atrás porque el niño que se quede atrás pierde ¿ok? y el público aplaude por cada paso que demos se anda quedando muy atrás para que no se quede atrás agarra lo de la cintura agárra lo de la cintura agárra lo de la cintura de la cintura agárra lo de la cintura Vicente tú agárra lo de mi cinturita no se vayan a soltar porque el que se suelte pierde el que se quede atrás el que se quede atrás ahora, ahora, ahora fíjense bien cuando diga cuidado un tope todos dame un salto un tope cuando diga una curva voltea en la cabeza cuando diga una cueva se agacha un tope una curva una cueva agárra lo de la cintura agárra lo de la cintura agárra lo de la cintura no se suelte en el que se suelte pierde por cada paso un aplauso que se da que se salva un tope un tope un tope un tope un tope otro tope una cueva otra vez otra vez otra vez no se suelte en el que se suelte pierde por cada paso un aplauso fíjate bien suéltame me voy a poner aquí adelante voy a abrir los pies para que todos pasen por abajo de la cueva cuando tú pases por abajo de la cueva Vicente te paras adelante de mí abre los pies para que todos pasen por abajo de ti listos y todos van a pasar por abajo de la cueva y ellos pasan así ahorita que empiece abre los pies es López Obrador abre los pies Mario abre los pies ahí va el padre de la patria ahí va el pelón ahí va el pelón por abajo por abajo por abajo por abajo ahí, ahora voy yo si, si que po señora si que po yo voy a pasar nada más para para callar unas cuantas bocas ahorita ya pues ya no voy a pasar fíjense bien fíjense bien porque ahorita voy a sacar una pistola con la cual les voy a disparar el que haga el mejor muerto de película se lleva el regalo de primer lugar tú quédate aquí así como les vaya disparando se tienen que ir muriendo el que haga el mejor muerto de película gana te lo voy a asaltar eh más que no se corra Vicente ¿listo para morir? ¿lo ves Obrador? no, 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 Vicente ¿Mario? ¿Temín? ¿Padre? ¿Ganan con honor? ¿Pelo? Así como les vaya disparando se tienen que ir muriendo el mejor muerto de película gana ¡Listo! fíjense aquí le disparo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí se murió de de veras crea! ¡Aplaudanle al que es un muerto! ¡Se me muerto! ¡Sí! ¡Listo! ¡Buenas tardes! De esta manera decíamos solo de Obrador nos va llevando allá ¡Listo! ¡Aplausos! 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 ¡Listo! ¡Fíjate aquí le disparo! ¡Mírate se acomoda este! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se me personen! ¡Listo! ¡Vamos solo! Y nos arrancamos 100! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Se desatralva! ¡La paz me gusto! ¡Pan disfruten! ¡Aplausos! ¡Al máximo claro! ¡Se nos anungamos! ¡Con todos los actitudes y todo con la buena vida! ¡Somos! ¡Listo! ¡Abusados por el regalo! ¡El que se levanta rápidamente en viernes! Lo siento, ya parece el fuerte aplauso, perdón, sí Pásenle para acá porque les van a dar un premio a todos ¡Muy contento! ¡Me siento muy feliz! ¡Ya es fin de semana y me siento divertido! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Señores, quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra amiga Norma Por ahí Jorge, que son este cuarto fundamental de que nosotros estuviéramos aquí Muchas gracias por la invitación Todavía no nos vamos Ahorita vamos a estar maquillando a los chavitos, a los niños y a las niñas Se van a ir formando una fila de niñas y otra de niñas En lo que nos acomodamos ahorita les Les estar a mirar, no vamos a empezar Ahorita yo les digo Ahorita yo les digo A otra comercial, por si alguien usa una tarjeta y nos quiere meditar con mucho gusto Se acerca de la quebra de su vida Traemos estas cosas Traemos estas cosas, por si alguien usa deseando